Para las hojas verdes, vamos a emplear dos o tres variedades y vamos a preparar la harina letra con tres partes de aceite de oliva, con una harina de vino y tubules picadas. Para las setas de horno, vamos a equipar el pie de los nuevos cortoelos, les vamos a poner una placa y aparte vamos a preparar aquí picado con aceite de oliva, con pan rallado y con protección rica. Después agregamos las setas con esta preparación y llevamos al horno por 10 a 12 minutos a 180 de horno. Para el paté de folio, vamos a poner a transparentar cebolla picada con un poquito de aceite de oliva y agregamos la pasta de bastones para agarrar un poquito, le agregamos el hígado, lo cocinamos un poco, le agregamos el coñac, lo evaporamos y procesamos el paté agregando en el perfume de tomillo, un rostromático, llevamos el molde, llevamos el frío y listo. Muy bien, aquí estamos entonces terminando de ponerle un poquito más de viñagreta o de adereza aquí en nuestras setas verdes y ahora ya lo que vamos a hacer es ir cortando el papel y trabajándolo. A veces es bueno calentar el putillo un poco en agua caliente, obviamente, y de esta manera lo que podemos hacer es cortar el papel más cómodo. Obviamente, este paté es otro que yo tenía ya frío y todo esto y el paté junto con un pastito, unos pares tostados y demás queda muy, muy rico y también con lo que es la combinación de setas al horno que vamos a unir aquí. Es muy, muy, muy calentoso. Así que ponemos unos trozos de papel por aquí intercalado. Prácticamente, ahora que lo veo, voy a darles una tostadita también y eso, pero los sabores con la seta al horno nos va a funcionar muy bien. Fíjense el lujo de estas setas al horno con esta preparación para gratinar que tenemos por aquí. Qué rico. Hago aquí un corte más como para tener unas pecas de extractos más nuevos. Y por último, lo que vamos a estar haciendo es mojar un poco con la vinagreta y salsear. Y esto es lo último que nos faltaría como para ya poder mostrarles lo que es el finalizado de nuestro plato de hoy que son hojas verdes con plate de pollo, pecas al horno y aderecho. Bueno, para mí, desde luego, un esparadita así es más que un lujo para poder degustar y para poder disfrutarlo. Me encantan los sabores. Dejenme la seta al horno y no lo pierdan. Háganlo porque es muy, muy rico. Y siempre aprender a hacer un paté o volver a ver cómo se hace es algo muy especial. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben que yo los espero aquí para seguir cocinando en Costa Rica. En mi cocina que también es la de ustedes. Muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Gracias por ver el video.